El pasado mes de septiembre de 2021 concluyó la tercera edición del curso virtual sobre Auditoría Ciudadana con Enfoque en Derechos Humanos, impartido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Asociación Costa Rica Íntegra. A la convocatoria asistieron 200 personas de distintos países latinoamericanos. De estos, 89 fueron seleccionados para continuar con el proceso. Posteriormente, 38 personas participaron en la evaluación de los distintos módulos teóricos. Es así como 25 ciudadanos presentaron sus proyectos y de los cuales 15 pasaron a la fase del taller práctico. Finalmente, 8 obtuvieron notas superiores a 90. Logramos cosas muy importantes. Logramos aplicar el enfoque de derechos humanos al curso. Logramos desarrollar una metodología con distintos métodos, distintas técnicas. Implementamos los diálogos ciudadanos que fueron muy importantes. De hecho, en los seis diálogos se desarrollaron 245 intervenciones de parte de ustedes y eso es un buen nivel de participación. Los proyectos son muy buenos todos. De hecho, fue muy difícil calificarlos. El objetivo de este curso es mejorar las capacidades, destrezas prácticas y competencias cognitivas de las personas para identificar y diferenciar modelos de participación ciudadana. Asimismo, implementar auditoría social o vedurías en los distintos proyectos que realizan los participantes. Espero de verdad que estas herramientas les sean útiles, que las logren multiplicar y que sobre todo tomen en cuenta al instituto en todos sus procesos de control social, de formación, de capacitación. Por favor, sepan que las puertas están abiertas. Nosotros les vamos a seguir dándose, valga la redundancia, seguimiento. Les voy a estar consultando cómo están aplicando los conocimientos, si están poniendo en práctica auditorías sociales, para que me cuenten un poco cómo están aprovechando y ver cómo podemos seguir escalando el proyecto para darles más herramientas que puedan complementar estas que ya tienen. Los proyectos mejor evaluados al cierre del curso recibieron un reconocimiento institucional, viajes profesionales para conocer otras experiencias de auditoría social, becas en temas de derechos humanos, así como aportes económicos para continuar con la implementación de los proyectos en sus países. La discusión que se generaba fue muy enriquecedora, la participación ciudadana se hizo efectivamente en este curso, fue uno de los conceptos básicos que se vio al inicio, pero cada vez que los escuchaba se hizo una realidad en estos espacios virtuales y fue muy enriquecedor. Aprendimos muchísimo también por parte de ustedes y este intercambio genera conocimiento. El curso se desarrolló con el auspicio de la Embajada de Suecia en Guatemala como parte del proyecto Nuevos Desafíos de Derechos Humanos, promoción y protección del derecho al ambiente, a la salud sexual y reproductiva y a su defensa en Centroamérica.